El 22 de agosto ha tenido un significado muy particular, vinculado siempre a festejar, a reconocer a esos héroes que como bien dicen no son anónimos, son personas de carne y hueso y que el día de hoy agradezco mucho que estén aquí acompañados de su familia. El 22 de agosto de 1983 inicia en nuestro país la cultura de formar un cuerpo de bomberos ante la gran necesidad que tenía una ciudad que venía desarrollándose y creciendo de manera acelerada. En Coatzacuartos se replica esta situación el 22 de agosto de 1975. Estamos hoy celebrando 39 años de la creación de este importante, fundamental e indispensable heroico cuerpo de bomberos de Coatzacoartos. Yo quisiera primero que nada reconocerles a todos ustedes con un aplauso de parte de todos los invitados por esa gran labor que han venido desarrollando, salvando vidas y recurriendo en todo momento a la solidaridad que requiere necesariamente nuestra ciudad. Quiero aprovechar también en este día para reconocer a los aquí presentes porque sabemos que al lado de ustedes estamos consolidando una fuerza que está distribuida en cuatro puntos estratégicos de nuestro municipio. A nuestros compañeros bomberos de Coatzacoartos con sede en estas instalaciones, pero también a mis compañeros bomberos que se encuentran ubicados en la congregación de Allende, igualmente los compañeros que están destacados en las instalaciones de la colonia Divina Providencia y más recientemente a los ubicados en la colonia Ciudad Olmeca. A todos ustedes el reconocimiento del gobierno municipal por esa gran labor que vienen realizando y particularmente en este día yo quiero destacar el gran trabajo que viene realizando un hombre que también tiene ya 38 años sumado a esta tarea, el comandante Jorge García Cruz, a quien se encuentra aquí presente y le damos un merecido reconocimiento y con él reconocemos la labor y el trabajo de cada uno de ustedes de los bomberos y del personal femenino que forma parte de estas agrupaciones así como de las agrupaciones de protección civil y de la policía turística. De manera particular quiero destacar la labor de tres hombres que han estado y se han venido a sumar lo único que les falta es portar la casaca, el casco, pero han venido a sumarse a la gran labor que realizan ustedes día a día. Les taco y agradezco la gran labor que viene realizando el contador público Felipe Jesús Rodríguez Gallegos, nuestro director de protección civil, bomberos y de la policía turística. Muchas gracias, contador. Feliz señor presidente, ingeniero Joaquín Caballero Rocinol, señor regidor Víctor Andrade López, hoy al conmemorarse el 141 aniversario de la fundación del primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Nos encontramos reunidos en esta estación central de bomberos de Coatzacoalcos para unirnos en esta celebración. Coatzacoalcos es un puerto industrial importante de la República Mexicana. Cuenta con un cuerpo de bomberos reconocido por su trayectoria de trabajo, de entrega, de sacrificio de todos quienes integramos esta institución. No es más un comandante, ni es menos un bombero de tropa dentro de esta gran familia de bomberos, porque todos somos un equipo de trabajo dentro de esta institución. Y quienes hoy día a día al presentarnos a pasar lista de presente, venimos dispuestos a servir a nuestro prójimo, sin ver posiciones sociales, credos, razas u otros, porque el bombero no pregona la hermandad, la vive. Hoy, señor presidente, a nombre de todos los integrantes de este heroico cuerpo de bomberos, le damos las gracias por todo el apoyo que usted nos ha brindado desde el primer día de su gestión. Hasta hoy mismo, y por lo tanto, le pedimos que no se olvide de nosotros y que siga fluyendo su apoyo, que aún con todas las carencias que presenta la institución de equipamiento y personal, le podemos decir orgullosamente a usted y al pueblo de Coatzacoalcos, que bomberos ha cumplido y seguirá cumpliendo en la noble visión que desempeñamos. Y no tenga usted ninguna duda que estos humildes elementos seguiremos trabajando con todo nuestro corazón y entusiasmo para dar buenas cuentas a nuestro querido Coatzacoalcos y donde se nos requiera. Ahora, solo le pido a usted nuevamente, síganos dando equipos de bomberos. Entonces, al fondo, me voy a permitir hacer una pausa. Tenemos un vehículo, es una motobomba, el motor está en muy buenas condiciones, su bomba con incendio, y lo único que nos está haciendo falta ahí es un chasis, una cabina chasis, y vamos a seguir trabajando. Ese vehículo, así como lo ve, ha dado las buenas y las malas, enfrentando en 2011 los pasureros, los incendios de las pasureros, tanto de Coatzacoalcos, de Allende, de Tlal, y las tiendas departamentales que tuvimos en este año. También hay que hacer sacrificios de tiempo y familia. También tenemos las grandes oportunidades de ser parte de cosas muy positivas para la sociedad en general y, por supuesto, para la sociedad de Coatzacoalcos. Grandes oportunidades de tener el honor de compartir mesa y eventos con gente que, si hay alguna definición de lo que es el servicio público, precisamente pasa por lo que ustedes hacen en el sacrificio, en el esfuerzo, en la vocación, en la voluntad y en el trabajo que todos los días realizan. Es un honor, se los digo de corazón, compartir con ustedes el día de hoy este festejo del Día del Bombero y darles al nombre del pueblo y gobierno de Coatzacoalcos el más cariñoso reconocimiento por su sacrificio, por su esfuerzo, por su vocación, por su espíritu de servicio. Felicidad de todo corazón a todas y a todos quienes estén en el cuerpo de gobierno de Coatzacoalcos. Y obviamente decirles que cuentan con nosotros desde el gobierno municipal para que podamos juntos fortalecer este cuerpo de bomberos y hacerlo que haga mejor su trabajo y que ustedes se sientan orgullosos como lo están, como lo son, como lo transmite y lo demuestran de ser parte de este heroico cuerpo aquí en Coatzacoalcos. Y acompañado con un gran gusto del camino de Coatzacoalcos, el regidor Víctor Andrade, el regidor con la Comisión de Protección Civil, el regidor Felipe Hernández Pulido que nos acompaña el día de hoy, saludando al director de Protección Civil, a Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, saludando con un gran gusto al comandante de este querido cuerpo de bomberos, a Jorge García Cruz, el más entusiasta, que se llama por ahí que el más antiguo, no sé por qué lo dijeron, no, Jorge, seguramente es por el tiempo que lleva dedicado al esfuerzo y al egoísmo aquí en el cuerpo de bomberos, pero el más, siempre el más voluntario, el primero que se ofrece del cuerpo de bomberos. Felicidades de todo corazón, señor comandante, de este querido cuerpo de bomberos, porque más allá de dificultades, siempre están al pie del cañón trabajando, están ustedes al pie de la bomba, no sé que al pie del cañón, ¿verdad? Al pie de la bomba, siempre trabajando para poder sacar adelante los trabajos que necesitamos realizar. Agradeciendo mucho que en esta tarea, en esta tarea como en muchas otras, incluyendo la seguridad y tranquilidad en nuestras calles, contamos con el respaldo de nuestra heroica Armada de México, y a quien agradezco el día de hoy al Capitán, Víctor Manuel Logos, que viene en representación del señor comandante del sector naval, por su conducto capital, le pedimos que le lleve nuestro respeto y saludo al comandante del sector naval, de parte de todos nosotros, con el gran agradecimiento por esta tarea. A el señor representante de la Secretaría de Seguridad Pública, que también está con nosotros, muchísimas gracias por su presencia. Agradecer la presencia y saludar al contador Sergio Amaro, que el día de hoy nos trae buenas noticias, con este cheque que nos entrega en materia de las aportaciones de la Comisión Municipal del Agua, a don doctor Javier Reyes, gente de la jurisdicción sanitaria, al señor director del hospital, a los señores representantes, a los servidores públicos municipales que nos acompañan, a los medios de comunicación, decirles que todos los días estamos todos quienes los escuchamos, quienes los vemos y los leemos, ávidos y ansiosos de buenas noticias. Aquí hay una buena noticia, señoras, señoritas, señores de los medios de comunicación, ayúdenos a replicar el gran esfuerzo que hace el Cuerpo de Bomberos de Cuazacuantos y el área de Protección Civil Municipal. Quiero reconocer de manera pública, además del reconocimiento que ya les hicimos a cada uno de quienes salvaron vidas en este operativo de Semana Santa, arriesgando la suya, arriesgando su propia vida, salvaron vidas, incluyendo también, por supuesto, y nuevamente lo reitero, a la heroica Armada de México que también participó en estos salvamentos, al personal de Policía Turística, al personal de Protección Civil y, por supuesto, de Bomberos, que participaron en estos rescates. Reconocer, y quiero empezar diciéndoles que ahorita entregamos tres estímulos económicos de manera simbólica, pero se les va a entregar a todas y a todos y cada uno de quienes tengan este Cuerpo de Bomberos que el día de hoy todos se van con el estímulo económico porque es la manera que tenemos de reconocer desde el gobierno municipal. Además, les quiero comentar que hacemos aquí varios compromisos con ustedes. El primero, vamos a hacer una revisión. Se acaba de hacer una revisión salarial a todos los trabajadores del ayuntamiento en el transcurso de los primeros meses del año. Vamos a hacer un incremento solamente para el Cuerpo de Bomberos, solamente por lo que hacen y lo avisan en este mismo mes. Ya no nos da tiempo que aparezca para el 30, pero el 15 de septiembre, aparte del grito, van a gritar ustedes de gusto porque les vamos a doblar lo que se incrementó en este año tan solamente al Cuerpo de Bomberos. Y el próximo año el compromiso es que siempre vayan ustedes al doble de la actualización salarial que se haga con todos los trabajadores del ayuntamiento que a los bomberos se les considere siempre el doble del aumento para que año por año vayan recibiendo el estímulo y el reconocimiento que les desea por el trabajo de la vida. ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! Gracias. Le comentábamos aquí con el señor regidor, lo vamos a presentar el señor regidor Víctor Andrade ante el cabildo próximamente para que este compromiso quede ya establecido ante el cabildo y no sea solamente un tema que estemos platicando cada vez que vengamos con ustedes, sino que ya quede establecido el reconocimiento y el apoyo para ustedes. También les decía está don Jesús Alexander Bravo. Les digo don Jesús por lo grande que es a pesar de su corte de edad por lo que representa y significa lo que hace. Allá está don Jesús. Jesús, mereces todo nuestro reconocimiento. Les quiero platicar que tiene 15 años de edad tiene 15 años de edad y tiene 3 años con el respaldo y apoyo de su familia participando como voluntario en el Cuerpo de Bomberos. Tiene 3 años todos los días viniendo a apoyar al Cuerpo de Bomberos y representa el espíritu que impulsa tal como lo vimos en el video tal como lo manifestó don Jorge Tejeda a quien ahorita vamos a darle respuesta a cada una de las peticiones no crean que se lo olvidó. Representa precisamente ese espíritu que vimos reflejado en el video y que don Jorge Tejeda nos manifestó de manera muy clara que es lo que significa la vocación el heroísmo y el sacrificio y por ello con el respaldo de los regidores vamos a apoyarle con una beca para que siga estudiando y siga como voluntario y no decaiga en su carrera y en su trabajo y siga siendo ejemplo para todos los partidos y seguimos con los compromisos vamos a apoyar también con la compra y con el señor que quedó lo más pronto posible para que tengan elementos por qué seguirnos ayudando y protegiendo aquí en Cuazacuartos además de una camioneta que entregaremos para Villa Allende que deberá ser debidamente equipada a la redundancia porque ahora están con una camioneta un poquito precaria por decirlo de una manera decente y vamos entonces a fortalecer con una unidad para Villa Allende para que tengan todos los camionetas para poder hacer un unidad aquí en Cuazacuartos de Villa Allende además vamos a hacer la entrega de los primeros primeros 10 trajes nuevos de bomberos para que tengan debidamente equipados 10 trajes nuevos de bomberos para la corporación que vamos a máximamente entregar con el señor lejido y vamos a pedir que este cheque que el día de hoy se entregó sirva para precisamente mejorar las instalaciones que sirva para el aula que sirva para el equipo de cómputo que sirva para el equipo de proyección y que tengan aquí mismo las instalaciones y el aula que requieren para poder realizar su trabajo además de instruir que se haga la rehabilitación de las instalaciones de los puntos que tienen distribuidos en la ciudad para atención de emergencias en la Divina en la Unión que la atiende y aquí en el propio inmueble en este cuerpo de bomberos así que como bien pueden ver estaremos comprometidos con ustedes siempre vamos a seguir muy cerca de este nuevo cuerpo de bomberos para que podamos seguir trabajando juntos se nota siempre que hay una contingencia a la presencia de ustedes pero nunca o pocas veces se les reconoce así que el día de hoy les quiero decir que este trabajo es siempre reconocido siempre visto siempre agradecido y desde aquí le pedimos a todo el pueblo de Coatzacoalcos que nos sumemos todos a este reconocimiento porque es el más merecido que puede existir así que felicidades de todo corazón ahorita no se desesperen les van a entregar el estímulo a todas y a todos antes de irse es así señor contador señor rector antes de que salgan de aquí se les va a entregar el estímulo para que todos sientan el respaldo de parte del pueblo y gobierno de Coatzacoalcos así que bueno y la rifa la rifa de los ahorita vamos a empezar a rifar ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ya va a empezar la rifa lo único que está en duda en la rifa es que regalos se van a llevar porque todas y todos se llevan regalos de aquí obviamente que te apetezcan al cuerpo de bomberos lo único que va a estar en esta rifa en decisiones que regalos les toca para que se lo lleven a sus domicilios el día de hoy así que de todo corazón que Dios les bendiga mucho que Dios les siga dando fuerzas y cuenta con todo el respaldo del pueblo y gobierno de Coatzacoalcos muchas felicidades